Cambiamos de tema, la Unión de Trabajadores del Estado denunció la falta de mantenimiento de los edificios de las escuelas de la ciudad. La urgente solución de los problemas de infraestructura que padecen varias escuelas de la capital federal fue planteada por distintas comunidades escolares acompañadas en su reclamo por representantes de la Unión de Trabajadores de la Educación. En la reunión de la comisión respectiva de la legislatura porteña, sin la presencia finalmente del subsecretario de Gestión Económica del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Tarzano, quien había sido citado para dar respuestas a las demandas. No nos sorprende que los funcionarios no den la cara, porque desde el 2008 que vienen tirando la tierra bajo la alfombra, no vienen a dar la cara y la única manera en que las escuelas se arreglan a medias es con la comunidad en la calle. No es nuevo para nosotros y la explicación básica es que se limitó el presupuesto a la mitad. Cuando Macri sube en el 2008 el presupuesto era de 350 millones, bueno, hoy es de 140. Vamos a plantear concretamente, si es que el señor Mario Tarzano no quiere concurrir, a pedir la interpelación del propio Ministro de Educación para que, ya que su segundo, el subsecretario no está viniendo, que venga él y que realmente tenga que dar una opinión acerca de todas las problemáticas que hoy estamos viviendo. Los docentes nuqueados en UTE que permanecen sin cobrar desde hace varios meses, resolvieron además una retención de servicios para este miércoles. Justo sobre este tema estábamos hablando. Sí, saludamos a Ariel Magirena. ¿Dónde estás, Ariel? Buen día, Pedro. Buen día, Claudia. Estamos en la escuela número 7, en este caso, en el edificio que da a la avenida Corrientes al 4200, pero lo que ellos están reclamando es la finalización de las obras en el edificio propio, el de Umahuaca al 4200 a la espalda de este edificio que nosotros estamos observando en este momento. Pero estas obras llevan años sin concluirse. Ahora falta todavía concluir un 30% de la obra para que los chicos ya puedan disfrutar o puedan ocupar la escuela que les corresponde, porque están repartidos en cuatro edificios que quedan lejos del barrio, pero necesitan el edificio propio. Ahora, para la sorpresa de la comunidad educativa, las obras han sido paralizadas por falta de pago por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros vamos a ampliar esta información y a dialogar con los padres y con los docentes en una próxima salida.